Hola amigos, ya estamos acá en un nuevo programa de La Noche de Maipú. Hoy día tenemos grandes invitados, concursos, premios. Me encuentro junto a Leticia y Arce. ¿Cómo están? Bien, Isuleldi. Hola amigos, espero que este día la pasen súper bien. Tenemos un cantante, una sorpresa para las mujeres. Vamos a partir con nuestro cantante que es de Maipú. Él se llama Felipe Figueroa, le vamos a dar un aplauso. ¡Bien! Te odian las canciones muy románticas. ¡Hala, Tim! ¿Está la nana? Ahí está el libro. ¿Se puede poner ahí? No, nosotros vamos a correr las sillas. A la gente que quede. Hola, hola, buenas noches. Saludamos a toda la gente que está conectándose a través del Facebook Live en La Noche de Maipú. Muy agradecido a Leticia y a la invitación. Y vamos a comenzar con un poquitito de música. Vamos a hacer distintas variedades. Vamos a pasar por distintos estilos. Así que espero que lo disfruten toda la gente allá en su casa. Gracias. 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 Yo llegué a los 15 años de vivir en Maipú. Llevo 5 años. Llevo más de 15 años viviendo en Maipú. Así que ya soy un maipucino. Más de la mitad de mi vida acá en esta comuna. A la cual quiero mucho y me gusta hacer una maipú y echar raíces acá. Que lindo. Que lindo. Que lindo. A nosotros también nos encanta nuestra comuna y queremos traer artistas que son de nuestro maipú. Tan lindo. Así que te damos las gracias. ¿Nos inviten ya otra cancioncita? Por supuesto. Para que a la gente le haya gustado mucho tu música. No habíamos tenido el agrado de conocerte personalmente pero te habíamos visto en las redes. Muchas gracias. Así que lo dejamos acá con otra cancioncita más para que la gente disfrute en sus casas. Muchas gracias. Bueno, invitar también a la gente. La que no me conozca. Me puede seguir en mis redes sociales. En Instagram. Como Felipe Figueroa Cantante. En Facebook. Mi fanpage. Como Felipe Figueroa Cantante. Y también mi canal en Youtube. Donde tengo algunos videitos. Algunas presentaciones. Y también el grupo en el cual estoy. Con el cual soy vocalista. Lo que haya durado. Un grupo de cumbia ranchera. También de la comuna. También me impusinos todos. Así que también nos pueden seguir. Nos pueden encontrar en Spotify. Y encontrar todas nuestras músicas. Así que. Ahí les dejo la invitación. Para que apoyen a los artistas locales. A los artistas más imposibles. Por supuesto. Y entonces. Nos vamos a ir con. Eh. Algo más muy bonito. ¿Puede ser? Nos vamos a ir con. El último. El último. El último. El último. Hace algún tiempo vino de su humor Y en su noche te atraía Los sueños se me molestía La temorera dejó su hogar Y allá en su guerra le gana De un niño que me engañara Temorera tienes que ir a trabajar Duro la tierra para cosechar Hay temorera que tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Temorera, temorera No sé qué me espera Y la temorera Y pa' que le quieras Y la paga saldría Pa' que mañana vuelvas al hogar En esa soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño Y luego vencir contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor ¡Bien! 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 Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te amaré, te amaré, te amaré, te lo juro de qué refieres Y atención todos en la noche de MyFood ¡Saltando! 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 ¡Hey! 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 ¡Un, dos, tres, 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 tres! Te van así a bailar, a bailar, a bailar en la noche de MyFood ¡Saltando, saltando, saltando! Tienes que bailar en esa cumbia, saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en el disco, levantando las manos ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! Todo el mundo cantando ¡De aquí para allá! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es muchísimo sin maestras ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, Un día en ti, yo creía en ti, pero todo fue muriendo con una tensión Que tal vez fui yo, quien lo fomentó, si recuerdas tú, que yo te disfruté Volveré a comenzar, pero dijiste tú, no saber qué hacer en esta situación La hora de me estás queriendo volver, pidiéndome perdón Que me voy a hacer desesperadores de otro nuevo amor Que me sabe respetar, como dice Pidiéndome perdón, que te voy a hacer desesperadores de otro nuevo amor Porque un beso de animar, que me sabe respetar ¡Es, es, 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 es! Chulca mi vida, chulca mi vida Chulca mi vida, chulca mi vida Y recuerden que son muy buenas las historias Así que acomodarse, chiquillos, para que escuchemos las historias Siéntate con la cámara Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien Me alegro Les voy a decir una información Para todas las personas mayores Que estamos felices De que termine el mes de agosto Tenemos que pasar Todavía nos quedan tres días Pero ya estamos en la cama Así que todos los adultos mayores Y sus padres y familias Cuídenlos Y háganle una celebración Cuando se termine el mes También les voy a dar una información Aparte De los Resultados Porque muchas personas me han consultado Cómo fueron las consultas ciudadanas Yo les dije Yo voy a averiguar esos datos Porque es bueno Que la gente esté informada Porque el voto informado Es mejor Muchos pueden elegir a la segura Entonces yo les voy a mostrar Primero que nada Estas fueron las mesas en Maipú El José Leado Están los resultados Y ahora el total Se produjo En la circunstancia número 3 El distrito De un plomo de Maipú Estación Central y Cerrillo Ya en la Progosti Estuvo un total de Maipú de 1722 votos En Estación Central 361 Y en Cerrillo 500 Lo que da un total De 2.592 votos La señora Paula Narváez Obstuvo 633 votos En Maipú Estación Central Alrededor de 120 votos Y en Cerrillo 337 Lo que le da un total De 1.170 votos Don Carlos Maldonado Obstuvo 347 votos En Maipú Y en Estación Central 70 Y en Cerrillo 60 Lo que le da un total De 437 votos Total Válidamente Los votos emitidos Fueron 3.179 votos Votos nulos 3 Blancos 0 Y por lo tanto Resultó elegida La señora Yerna Prodesta Campillán Y que pasa a ser La candidata Del pacto Del nuevo pacto social Que se va a llamar De la ex unidad constituyente Recuerden ese nombre Nuevo pacto social Así va a ir En el voto Y en todas las regiones De Chile Votaron Y participaron Alrededor de 150 personas Los tuvo La convocatoria Eso sería todo Ahora nos vamos a la historia Vamos a empezar Por una historia En el sur Esto se decidió En la ciudad De Puerto Varas En el sur Por allá Con el tiempo De la colonización alemana Los alemanes Llegaron En 1853 Vicente Filipin El encargado De relaciones Exteriores Y Vicente Vélez Rosales El colonizador Llegaron A Melipuye Hizo todos los contactos En Frankfurt La ciudad de Alemania Y se trajo Alrededor de 2.000 colonos Para acá De Chile Y eran tres barcos Y Les cuento Para contarles Y empezaron A comenzar Desde El Melipuye Que era Puerto Man Hasta el Puerto Man Avanzando la carretera Ellos Le regalaron 75 tablas Le regalaron Un kilo de clavos Hachas Y unos guayes Y un caballo Eso era su material Y La carretera La tuvieron que Evidentemente Llegaron a Melipuye Hicieron unos barracones Y empezaron a avanzar Hacia Lo que es Puerto Vara Frutillar Yanquihue Puerto Oztay Colonizando Ellos Con fuego Y hacha Tierra Y en eso Se produce La siguiente leyenda Hubo Un contacto Con los indígenas Pero hubo Un preglas En levantamiento Indígena Y tuvieron que huir A esconderse A las montañas Los andamales El alemán Donoto Fritz Que era joven Un joven En 16 años Desaparó De su familia Y Se metió A una quebrada Se llama la quebrada Encantada Que está entre Entre río Pascado Risco Camino a Ensenada Hacia el parque Vicente Rosales Un lugar muy lindo Junto al lago Yanquiwe Y se adentró Por esa quebrada Y llegó A un A una aldea indígena Y ahí Él conoció A una niña Muy hermosa De hojas verdes Esmeralda De pelo liso Blanca Como la niña Era la hija Don Cacique De allá Se enamoraron Pero la tribu Rechazó Al joven Con el ser Así que Tuvieron que escapar De noches A caballo Arrancando Por los cerros A pie Y llegaron A la laguna Encantada Ellos se juraron Amor eterno Con unos Cobigües Ramos Y había un Colón allá Que los cazó Y ellos Al verse ya Cercados por Los indígenas Se tiraron A la laguna Y viven eternamente Y quien Dice Por las noches Ve la luna Y ve la laguna Encantada Se ve Al colón alemán Con la princesa India Se ven Abrazados Perdón Con la princesa Mapuche Abrazados Abrazados Y jurando El amor eterno Y una filia Alrededor Esa es la historia De la laguna Encantada Abrazaditos Y quien En las noches De lunes Se escucha el canto Y se ven Los reyes Y se ven Las dos princesas Abrazando Y jurando Ese amor eterno Y se fueron A cambio Fue el camino De Puerto Varas Hacia Ensenada En un lugar Que está Primero Río Pescado Y después Ahí está El puente Míster Y está En Ensenada Pero se llaman Los Riscos El lugar Porque ellos Se adentraron Por la montaña Hacia la cordillera Hacia los bosques Qué lindo Esa es la historia Ahora nos vamos Hacia el norte La Ñusta La Ñusta Es una persona Típico Rago De los Vampiros De Transilvania Ella Ella A todos los Pirquineros Que entran Solos Y se pierden En el desierto Buscando las minas De oro y plata Cobre Ella aparece Por la tarde Con una persona Normal Y la frase Se enamora De los Pirquineros Y ellos Cuando están En la mejor Conversación Y dándose un beso Ella Le chuba Y les trae La sangre De la estra Y al otro día Encuentran El Pirquineros Totalmente Modificado Esa es la Nusa En el norte Y nos vamos A otra historia Más feliz ¿Ustedes saben Por qué se llama Quebrada de la Plata? ¿Por qué? Todo pensará Porque ahí Claro Porque ahí crece Crece la flor de la plata En Maicú Queda camino Rinconado Hacia la escuela De sus oficiales En el interior Y ahí hay Mucho Lugar protegido Ambientalmente Saludo a la señora Vigiana Por su reconocimiento Y a los ecologistas De acá Porque la protegieron Y la transformaron En un parque Y hay mucho Esto Se habla también Que ahí posiblemente El general Marino Osorio Escondió Sus tesoros Antes de arrancar De la batalla Meca Eso se habla Pero eso No Y entonces Lo esto Pero Si es acierta Y el ejército De la patriótica Recuperó Su cabeza Y hay algunas cositas En el museo acá Del Carmen de Maipur A la vuelta Y es feliz Y La historia Por ejemplo Estaba viendo La historia De Frankie Stein Frankie Stein Fue creado En el sombra ¡Ah! ¡Qué miedo! Fue creado Frankie Stein Don Frankie Stein Sacaba con los carayes Y le cortaba Las manos Porque creía Que era el hombre Perfecto Le cortaba Los brazos Y la cabeza Y la persona Y cuando le faltaba La cabeza Encontró un niño Y le cortó La cabeza Y transformó Y mediante El rayo Mediante La energía De los rayos Que electricidad Él transformó Y le dio vida Frankie Stein Y al verse En un espejo Se vio que estaba Todo Cocido Con suturas Todo esto No le gustó Frankie Stein Y Frankie Stein Se fue contra El doctor Se fue contra El doctor Que lo creó Y Lo mató Y después Se fue Hacia la Antártica Todo un bote Y robándose De la Antártica Y Frankie Stein Esa es la historia De Frankie Stein Que hizo crear La vida Y ser más que Dios ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias ¡Muy bien! ¡Leki, ven! Acá vamos a poner El patení Perdón Si la sabía Ah, llegó Ah, llegó Una persona importante Ahí viene Nuestra Sí, pero llegó Alguien Que nos estaba Faltando Alguien Y él estaba Faltando Muchas gracias Por escuchar A Don Carlito Con sus historias ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya, hola Muestra Carlito Y para que hagamos Lo de las canciones Vamos Vamos a mandar saludos A ver Vamos a mandar saluditos Toda la gente Que nos salude Entra al concurso Vamos a saludar Son tres canciones románticas A Juan Pablo Silva A un gran amigo Un besito Un besito Juan Pablo Ojalá pueda estar acá También en nuestro programa Para hablarnos cosas De lo que tú haces Cosas sociales En una buena persona En un maicucino Que ayuda mucho a la gente Así que lo vamos a invitar ¿Qué tal? A Nicole Muñoz También la vamos a saludar A Jessica Céspedes A Niki Villota Mario Samaritani Vamos a empezar con nuestro concurso Ya saben que toda la semana Nosotros Hoy ya estamos románticas Nombramos a tres artistas El número uno es Juan Antonio Labra Con la canción Te Quiero Escuchémosla Porque la gente vaya votando Anímense a participar Están muy lindas las canciones De esta noche Juan Antonio Labra Llevó el tío Richie Llevó Que pase El tío Richie Pase Tío Richie Tío Richie Bravo Bravo Tío Richie Tío Richie Tío Richie Tío Richie Tío Richie Tío 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 Richie Richie Ra 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 Urra Urra A la vio A la vio Hola Richie Pase por la cama ¿Estás bien? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te ha? Estamos esperando al tío Richie Y ahora llegó Rico Rico Hoy andaba un poquito perdido por ahí Pero bueno la verdad es que me perdí hace dos días Pero no Ya llegamos ya Bonito programa Todo bien Muchas gracias por venir Nosotros estamos muy bien No gracias por la invitación En un segmento que es muy entretenido Que la gente tiene que elegir tres canciones Escuchemos la primera Es de Juan Antonio Labra Ya La número dos es de Alberto Plaza Y la número tres es de Pablo Herrera Pablo Herrera va a estar Leslí Y van votando ahí La gente tiene que elegir Un día y una Un curso romántico Leslí La gente también puede ser karaoke Hace mucho tiempo Que siento algo por ti Y hoy Rico Se calenta así Te quiero cuando estás Te tengo amor Pensando en mi vida Pensando en ti Me quiero con la calidez Me llamo por primera vez Te quiero... Te quiero... Te quiero... No más Mi vida la llenaste Conmigo Oye, lindo La maestra Es de Juan Es que el coro Mira el coro Quiero que me enseñaste Te amo Y te amo, yo también. Quiero cada amanecer, quiero hasta enloquecer. Te quiero, mírame, solo mírame. Más que nada, cuando yo te quiero. Ahora vamos con la número 2, que sería Alberto Plaza. ¡Oye, qué buen tema! El himno romántico. El número 2 de Alberto Plaza, que cante la vida. Hay gente que no quiere a Alberto Plaza ya. Tiene bonitas canciones. Tiene bonitas canciones. Había esperanza. ¡Bravo! Estamos todos señores. Decía la historia. Bueno, a los cachos. ¡Los cachos! Haz una de las tuyas, Richie. Es la de la vida. El En una canción. A todos los pavos, acá. Se cumple la mano. El amor. de la unión que cante la vida ¡Ese es Iván! ¡Te amo, Richie! ¡Ya! ¡Esa tenía la número 2! ¡Esa es la número 2! ¡El RECI! ¡Tienen que votar por una! Todos entran al concurso y vamos a regalar premios al final del programa ¡Voten, voten, voten! ¡Voten, voten! ¡Voten, voten! ¡Que hoy compartan, participen, compartan con los amigos ahí, con las pololas ¡Con el Puebla Negra! ¡Con los vecinos! ¡Con todas! ¡Ay, Pablo! ¡No, no, no! ¡Nosotras coletizamos! ¡Con la textilada! ¡El Coyote va a estar el Puebla en la 60 y un! ¡El Coyote! ¡Uy, le invitamos a todos los amigos a participar ahí al Coyote Slap con el Frente Alguien Pajarito! ¡Te has marchado y ya la igual estoy solo ¡Tan solo como un mar! ¡Dios, Dijitamos! ¡Y yo me digo no es real! ¡No lo puedo aguantar! ¡Estoy solo! ¡Auuh! ¡Tan solo de verdad! ¡Nunca! ¡Podré aceptar! ¡Yo sé que nunca! ¡Tan solo de verdad! ¡Tú eres mía, Camila! ¡Compo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ven porque te abrazó! ¡Como en el blanco! ¡Yo sé que el falso! Porque tú eres mía, la mía ¡Ya! ¡Tenemos las tres cancioncitas! Así que ¡Avatar! ¿Ya? Mientras tanto, vayan comentando todos los comentarios. Entran en el... ¡Pueden hacer karaoke, Nelly! Ya, ahora vamos a presentar Tío Richie a una cantante muy buena. Es parte que es muy linda ella. Canta unos temas. Ah, sí. Algo vi por ahí en camarilla. Sí, y nos han pedido que venga, así que la tuvimos que traer de nuevo. Así que vamos a darle un gran aplauso a Soraya, cantante. ¡Bravo! ¡Soraya! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Soraya! ¡Soraya! Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí estoy nuevamente. ¡Te amo! ¡Bravo! ¡Soraya, te amo! ¿Qué micrófono tiene el micrófono? Lidia no se va a matar, pero un poquito a uno. Sí, pásenlo a Tío Richie, puede tomar asientito ahí en nuestro pub. Tenemos otro espacio ahí en mi galletita. Por mientras estamos preparando a Soraya. Nosotros tenemos un... ¡Ah, ¿me está en casa? Maxi, ayúdenme nomás. Nosotros vamos a estar conversando acá con Leticia acerca de los emprendedores. ¿Estoy bien ahí, Leticia? Sí, está bien. Ya, vamos a saludar a Óptica M y M, que mañana tenemos un operativo oftalmológico, ya, en Simba Carvallo con Olímpos, en la consulta. ¡Bravo! Vamos a saludar a Entretensiones, Tin y Tin, con el Facebook de Nicole Muñoz. Ella tiene piscina de pelotas, juegos inflables, tiene personajes infantiles también para animación de cumpleaños. Y el número de Nicole Muñoz es 99-000-1499. ¡Bravo! También vamos a destacar al desayuno Niki y Andrea. Ellos venden desayuno en el metro afuerita de Los Prados. Venden queques, galletas, jugos, aliados y unos ricos sándwiches para que se animen y le cooperen a ellos que trabajan en el metro de Los Prados. ¡Crisi, te amo! ¡Ahhh! ¡Ese es mi voy a referente! Tenemos también Contabilidad de Celeste Ruiz. ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! Contabilidad de Celeste Ruiz. Ella es una contadora muy buena, yo se la recomiendo 100%. Si quieren servicio de contabilidad, llámenla al 9303-19982. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir por interno si es que alguien no alcanzó a anotar. ¿Ya? También tenemos Vinería Acuña. Esto queda en Balmaceda 2109. El teléfono es 9988-2652. ¡Bravo! También vamos a saludar al bazar de Asco Blanco que queda en 0 blanco, 4-6-1 entre René Olivares y Balmaceda. Un excelente bazar aquí en Villa Los Héroes. ¡Bravo! Estamos listos con el contante, así que vamos con los emprendimientos. ¿Y el cuento mágico, Lesslie? Es que después el cuento mágico lo aprende. Ya. Después van a haber más emprendimientos. ¿El cuento mágico? ¿El cuento mágico? ¡El cuento mágico me aprende! Aló, sí. Aló, sí, sí, sí. ¿Se escucha? Sí. ¡Bravo! ¡Esa es mi chula! Ya, chiquillos. Vamos a lanzar un temita. Ese mismo. No, 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 no. Tocando aquí en el alma ¿Cómo un puñal se te mete? ¿Saben lo que el cuando canta? ¡Pregonando vas tu muerte a tu sección! Marinero, marinero Czent gárgate a esta vez ¿Por qué dicen que no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares? ¿Por qué dicen que no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares? ¿Por qué dicen que no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares? ¿Por qué dicen que no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares? ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Y quiero morir cantando como puede! ¡Ay, la, la, la! ¡Los cigarros! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Muchísimas gracias, tequila! ¡Vamos a entrar, tequila! ¡Luis, el público! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, 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 la! la gente se burlará de este amor y fui joven de aventura, me pasqué en mi locura y así creció mi dolor. Ya después de tanto tiempo de mentiras y sufrimientos, llegué hasta la conclusión. Yo no merezco tus besos, más no maldito tu nombre, hoy te doy mi bendición. Puedes hacer un machito con tu amor y tu amistad, yo no merezco tus besos y esa es la realidad. Puedes hacer lo que quieras, lo que gustes con tu amor, yo no merezco tus besos, yo merezco algo mejor. Yo te amaba y sin embargo, no te gustó lo que traigo, no te pude conmigo, no te como que no. Me dieron más escondidas, pues no daban las medidas para lucir en tu querer. Ya después de tanto tiempo de mentiras y sufrimientos, llegué hasta la conclusión. Yo no merezco tus besos, más no maldito tu nombre Hoy te doy mi bendición, puedes hacer un rollito Hoy tu amor y tu amistad, yo no merezco tus besos Y esa es la realidad, puedes hacer lo que quieras Lo que gustes con tu amor, yo no merezco tus besos Yo merezco algo mejor ¡Te queremos, güera! Aún no encuentro mi chula, pero yo creo que tú eres mi chula, mi chula Ahora vamos, vas a seguir tú, te voy a mostrar los productos para que tú muestres Ya, esperen, vamos a hablar de los productos naturales Y ahora vamos a hablar un poco a los tres límites Y también vamos a mostrar los precios Vamos con los productos naturales El cuarto mágico, en la peluquería Antaña 2, pueden encontrarla Y en Siria Carballo con Olimpo También con jabones medicinales Esto se llama el cuarto mágico Y también me vamos a mostrar algunos precios también Esto, mire, es un champú de tiquito Para que su gatito quede lindo, suavecito y perfumado Que es lo importante Así que mire qué lindo Estos son de los emprendimientos y de las personas que acá de Maicú Así los pueden apoyar y comprar sus productos Acá tenemos también otros más Este es un champú para perritos Este es antibacterial, desodorante y champú a la vez Su perrito queda suave, también queda lorosito Y tiene un costo de 3.000 pesos Miren qué grande el envase y barato Para que se animen a comprar Esto lo pueden encontrar en la peluquería Antaña 2, acá en Siria Carballo Acá tenemos también Y estos son las tuchas también Que miren qué hermoso Para que regalen a las niñas Miren qué hermosos los colores también Tío, Richi, venga, estamos promocionando a los emprendedores Y les muestro los premios ¡Te amo, Richi! Esto en la consulta médica estamos vendiendo Estamos vendiendo a beneficio de una amiga que está enfermita Y vamos a contar unas novedades Claro, muy lindo también ¿Y qué precio tiene? Es 2.500 2.500 Y va todo a beneficio Oye, perdón, ¿y dónde lo puede adquirir la gente que quiera participar? Que quiera... En la consulta médica, disfruta A beneficio de una amiga que está enfermita Que está enfermita para comprarla porque vamos a tener una tierra Así que ya saben, todos los amigos ahí del Club del Tío Bicho, chiquillos Yo sé que están atentos ahí Tío, Richi, Tío, Richi Estamos acá con Lente que se la está jugando Hay gente que está allá Hay muchas personas acá que trabajan Así que compartan Es muy importante que compartan porque así podemos ayudar Si usted tiene algún emprendimiento Acerques ahí a Lesslie, ¿no es cierto? La puedo buscar en las redes sociales O a Tur del Tío Bicho Yo le doy al teléfono Y ahí, ¿no es cierto? Pueden participar de este gran programa ¿No es cierto? Que bien dirige estas guapísimas chiquillas que están aquí con nosotros Los premios del día de hoy son unas fajas Que es para entrenar la cintura Porque ya viene el verano Así que vamos a regalar hoy día unas fajas Y nosotros todas las semanas regalamos un lente interior sexy Para la gente Que tiene su noche romántica Y tenemos una novedad Que son los colones con perlas Así que esta es la máxima novedad Oye, eso es como una cosa de... Para una noche de pasión De joyería, una noche de pasión ¡Y eso es lo pronto, Richi! No es medalla No es medalla Gracias Chao, que estés muy bien Así que estos son los premios La lencería sexy, fajas y cosmediquero De premio, ¿ya? Así que sigan congozando A participar con las canciones La número uno Juan Antonio Labra Número dos Alberto Plaza Y número tres Pablo Vera Anímense a participar Oye, las tres canciones son bonitas Así como... ¿Cuál le gusta a ti, Richi? Las tres me gustan Ay, a mí me gustan La verdad por una más Ahora, oye, si no es cuál... Juan Antonio Labra Especial esa canción para mí ¿Sí? ¿Le recuerdas algo o no? Sí, mi esposo me la dijo Ya Ay, qué bonita Así que saludos a Mario Porque me estás viendo en este minuto Ay, qué bien Felicidades, Mario Mira, veis como lo recuerdan Veo una manita acá O sea, así con salud ahí a... Sí, se quedó en la casita Te amo, Richi A mí me gusta la de Pablo Herrera Porque me encanta, o sea Y la voz que tienes como muy especial ¿Verdad? Oye, me confirma que Tropicumbia Va a venir el próximo viernes De Tropicumbia No es cierto que ya tenemos nuevas canciones Sacamos esta semana Estuvimos ensayando como locos Así que ahí vamos a estar con Tropicumbia También me vamos a traer unos regalitos Ahí, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan en su programa No me engañen, Richi O sea, a usted también le va a traer un regalito Oye, ¿vienen la polla ahí? Un bigote, por favor, como tú, Richi Que eso me prende Mira, él es un vecino, Leo Toro Te puedo presentar en público Te presento Él es un vecino de Maipú Se llama Leo Toro Él estuvo un tiempo alejado de nuestra comuna Porque se fue a abrir a una ciudad muy linda Que es Mejillones Y cuando volvió a Maipú Él se dio cuenta que la comuna ya no era la misma Cuéntame, ¿cuáles son tus preocupaciones Cuando tú llegaste a Maipú? Buenas tardes, chicos Bueno, mi nombre es Leo Toro Yo vivo en la vía Santa Carolina Bueno, yo estaba trabajando en Mejillones Y las preocupaciones mías Acá de la comuna Es que hay mucha delincuencia Mucha droga Yo lo insto a hacer, no sé Por ejemplo, un grupo o algo así Para sacar a la gente A ayudarla, no sé Lo que sea Porque nosotros tenemos un parque súper lindo Que se llama Tres Ponientes Y está ocupado por gente Que está en situación de calle Que le ganó la droga Y todo eso Entonces yo Yo apoyo a Nelly Porque yo sé que Nelly va a ayudar en eso Va a tratar de, si gana algo Candidato o algo Ayudar a que saquen a esa gente de ahí O ayudarla en algo Porque se ve súper feo el parque Tan lindo que tenemos Tres Ponientes Con toda esa gente que está ahí Que está envolviendo la droga O cosas por el estilo Hay que hacer programas, planes Hacer más gimnasios También muchas cosas así Cosa que la gente tome conciencia Que se ve feo el parque así Entonces ¿Qué va a pasar? Pues después la noche Si no lo quieran Le puede pasarlo con alguna niña O alguna gente de nuestra comuna Y no queremos eso Que la comuna crezca Y que no se hunda En la delincuencia y en la droga Claro que sí Así que vamos a ir trayendo Vecinos de Maipú Para que nos cuenten Sus experiencias Y sus anécdotas Sí, oye Lo otro importante también Que la gente Que conversemos entre nosotros De nuevo Ah, se ha perdido eso de Reinventarse Reinventarse Como tú bien lo dices Así que bueno Este programa también No es cierto Y chiquillos Apoyen este programa Esta instancia Así apóyenlas Porque bien divertido Se pasa bien De repente en familia Ríanse De lo que nosotros hacemos Si alguien quiere participar Con Lesslie Lo incitamos acá A venir A decir algo A algún proyecto Algo de la comuna Muachen sus emprendimientos Muachen sus emprendimientos también No solamente Reírse y todo A que este es un programa Para reírse Para pasarla bien Para ayudar a la gente Para ayudar a la gente De nuestra propia comuna ¿Me entienden? Entonces Los invito con Lesslie Con todos los chicos de acá Que vengan Se unan Es un espacio lindo Sano No hay trago No hay nada Entonces ¡Suelta el trago, dono! Entonces ¡No hay cancillo! Los insumas Que participen Y pásenla bien Por rico A agradable Como diría mi gran amigo Jordi Castel Estamos todos Súper riguros Y un... ¡Ah, sí! Y digo Sebastián Piñera también Con la Getashi Sebastián Con entusiasmo A cambiar la comuna Con fuerza Con esperanza Chacilito Perrito Papón Está vuestras lorries Digo, digo, digo Chico ¿Qué pasa, chico? Entonces Vengan un espacio Para reírse Para mostrar sus talentos También se le canta O imita voces También que vengan Por acá Con un espacio bonito Y aquí no se van a hacer Las puertas a nadie Así es Espectacular Oye, yo voy a cometer Hoy día una influencia Recontro Un secreto Un secreto Rishi Y yo no sirvo para el secreto Porque estoy como la cuarta Ese bigote Desprende Anduvimos haciendo un recorrido Ahí con las vallas comunes Con algunos clubes deportivos También Como remontamos con el deporte Anduvimos en Quilicure Estoy en una estación central ¿No es cierto? Básicamente todo el distrito Ocho Y me encontré con la sorpresa Que hay mucha gente Público Vecinos Vecinas ¿No es cierto? Agrupaciones Juntas de vecinos Y me contaron Que Lesslie Es nuestra candidata Ah, bravo Sorpresa 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 Esa sorpresa Que tú estabas al tanto Pero es importante Creo que es minutos ¿No es cierto? Para que la gente sepa Conozca todo tu trabajo También Mira, yo estoy inscrita Como candidata Como candidata única Del partido radical Estoy inscrita para Candidata CORE Eso Así que esperamos Que nos vaya bien En nuestra campaña Y luego van a partir Las campañas Todavía estamos todos Como Top Secret Pero de a poquito Igual A nuestros cercanos Podemos contarles Y apoyen chicos Apoyen Porque ya es candidata No se puede hacer propaganda No se puede Pero Claro Yo puedo decir Que estoy inscrita Como candidata Apoyen Que una persona De Maipú Que no venga gente De otro lado A hacer plata La persona que está acá E integrada Yo la conozco Tiene su emprendimiento Ella le costó Es de Maipú Y Maipucino Es bueno Así que le apoyen Que no venga gente De otro lado A sacar plata De acá Así es Mejor que alguien De Maipú Yo soy educadora De párvulo Educadora diferencial Y enfermera Así que Tengo toda mi Mi disponibilidad Para ayudar a la gente Como siempre lo he hecho Así que Cualquier cosa que necesiten Las personas saben Que pueden contactarme Y bueno Así lo han hecho siempre Los vecinos Siempre me piden ayuda Para hacer actividades Para reunir fondos Así que Espero seguir ayudando Y que lo pasemos bien En las campañas Para pasarlo bien Sus espectadores La apoyan mucho La están tirando Apoyen chicos Apoyen No sean tontos Apoyen Maipucina Inteligente Luchadora Las chiquillas Apoyen Yo la verdad Que no quería Estar de candidata Esta vez Yo había tomado La visión Que no iba a ir Pero la gente Me motivó Y yo lo voy a hacer Por la gente Por la gente Nuestros seguidores Y la gente Que me quiere Y como pueden ayudar Es poniendo Compartir A las publicaciones Que hagamos nosotros Para que así Más gente me conozca Solamente compartiendo Amigos Y lo otro Que es sumamente importante Que cuando nosotros Tenemos alguna persona No es cierto Que vamos a votar Por esa persona No podemos nombrar Las candidatas Y candidatos Pero no los dejemos votados Nosotros vamos a votar Ponemos el voto Y después nos olvidamos No, hay que seguir apoyando Porque se viene El nuevo mecanismo Para conversar Sobre el deporte Hacer más deporte Claro Hay que hacer deporte Hacer deporte En los colegios Usar los colegios En las tardes Necesitamos jardines A las mujeres Jardines Necesitamos Para que se salgan De la droga Los jóvenes Centros juveniles Eso es lo más importante Necesitamos más proyectos Con empleo La gente Se está perdiendo La droga La gente se está perdiendo La droga Hacemos algo Para salvar Para nuestros compañeros La droga Está amalando A mucha gente A los niños A la gente Que son el futuro De Maipú Apoyen a una persona De Maipú Basta con el prejuicio Basta con eso Basta con eso Yo sé que no se puede decir Pero yo lo digo yo Leo Toro No ella Yo digo que se reencanten De la política A lo mejor la política Está en todo chato Que siempre lo mismo Esta gente nueva Viene a revolucionar Todo Apoyen ¿Por qué? Porque la gente Emprendeora como ella O como nosotros Lo ha costado Entonces Apoyen esta causa Porque esta causa Los va a poder Ayudar entre nosotros ¿Me entiendes? Como vecinos ¿Por qué? Porque siempre llega gente De arriba Del barrio alto De partes bacanes Y vienen para acá Ver los recursos Que la gente A lo mejor no está Muy bien incluida En el tema político Y los quitan Las cosas de nosotros Lo suben todos Lo suben todos Entonces apoyemos Queremos mandar Unos saluditos Leo Mandemos saluditos Mandemos saludos A Nicololivares Le mandamos saluditos Ella es de Blancagua Que nos está viendo Blancagua hizo esta reacción Blancagua Bonito Muy lindo A nuestra amiga Alejandra Sangüesa Ella es de Padre Hurtado También ella Nuestra seguidora También la queremos mucho Y le damos la gracia Por apoyarnos siempre En todos nuestros programas Y que venga a vernos Que venga a vernos Evelyn de los Urdes La ve también Ella es nuestra amiga Que siempre nos ve Sofía Ray Ella está votando Por Juan Antonio Labra El programa Noche de Gala También nos está saludando Mira que bonito También invitamos Un saludo ahí A Lorena También Lorena Bustamaco Un saludo grande A su Y también invitamos Que está engañando También invitamos A los artistas De las comunas De Cerrillo Y de Estación Santana A la gente O cualquier persona Vecino De estas tres comunas Que vengan a visitar Eso es Eso es Como dice don Carlos Es muy bueno Que los artistas Que nos están viendo Que están recién comenzando Nosotros podemos mostrarlo Acá en nuestra vitrina De la noche Así que ahora Vamos a Escuchar por última vez Las canciones Chiquillos Nosotros vamos a escuchar Las tres canciones Y vamos a elegir Y vamos a tirar A tiro los premios Compartan ahí Voten Hay bonitos premios Para ellas Para ellos también El canantito Compartan amigos Compartan Para que todo el mundo Vea el programa Sepa de que se trata Que participe También con nosotros Las chicas sacadas Han sacado la mugre Para sacar adelante El programa Todos los días viernes Estamos en el mismo horario Los viernes a las 7 A las 7 de la tarde Bueno horario también Vamos a escuchar las canciones Que están en competencia La número 1 Te quiero De Juan Antonio Labra Oye Juan Antonio Labra Baila Qué bueno Oye compártan 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 Yo tengo el Facebook Juan Antonio Labra Sería un señor Oye invitémoslo Invitémoslo A que pudiera venir Oye le voy a mandar un mensajito Y si En una de esas Viene tiempo Y se va a hacer La compañía de campeonato Ya Vamos a escuchar Parece que se está ganando La número 1 No Juan Antonio Labra Sí O estaba listo el set Sí Le gustó Como en casa Podemos comentar Que tenemos bonitas luces Acá Buena música Este programa No es de la municipalidad Porque el día un caballero Puso que la municipalidad Estaba financiando este programa Y no es así Lo aclara Con nuestro propio recurso Como vecina Sí Así que Yo la felicito Porque bonito Programa Muy entretenido Dice la gente Le gusta Sí Además Tenemos que Que va a regalar También un Un par de lentos Sí Y vamos a presentar Que nos van a regalar Ya Estamos listos Vamos a presentar A ver A ver A ver Con la competencia Vikinga Oiga Puro gigante Que hay un soporte Toda la vida Así que todos invitados Mañana desde las 8 de la mañana Todo el día Entretenido Van a levantar Ruedas Besos Hombres y mujeres Van a participar ¿Quién puede ir? ¿Quién puede ir? Sí ¿Quién puede ir? Fultas también Dejamos a los invitados También Si gustan irme avisan ¿No es cierto? Entretenido Le avisan Es sumamente entretenido Porque es puro deporte Van a ver Fultas Puede comer Puede comprar Algunas cositas No salgo bien Puede sacar también Algún videíto Claro que sí Yo quería contar algo La óptica M&M Nos va a hacer un regalito Bueno el dueño de la óptica Nos dijo que sí Nosotros Puedes La óptica M&M Viene mañana Un operativo oftalmológico Ellos nos ofrecieron La posibilidad De ayudar a una persona Que esté pasando Una mala situación económica Que no tenga Dinero para hacerse sus lentes Así que lo vamos a atender Gratis El médico Y además Le van a hacer Los anteojos Totalmente gratis Así que si ustedes conocen Una persona Escríbanos por interno No es necesario Que esto salga al aire Pero nos escriben por interno Y nos cuentan De aquella persona Que necesite lentes ¿Ya? Así que ahí Esperamos sus llamaditos Que nos escriban Para que le entreguemos Este beneficio Gracias a la óptica M&M Un aplauso para la óptica M&M Buen regalo Buen regalo Buen idea Buen regalo A quien necesite ¿No es cierto? Ahí está M&M Nosotras vamos Ahí con Buena música Buen tema Hace mucho tiempo Que siento algo Con ti Ritchi te amo Quiero decirte Simplemente Ritchi Ritchi te amo Ritchi Te voy a hablar con ti Ritchi Pero cuando estás Están teniendo No te tengo No importa Las cosas pasan en vivo Esas cosas pasan en vivo Puede cantar Leonardo Toro Puede cantar Hoy soy el cantante Venga pensando en ti Te quiero con la calidez Me ama por primera vez Te quiero Ritchi te amo Mi vida la quemaste toda Con tu presencia Te quiero porque me enseñaste Lo que eres a mamar Te quiero cada amanecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame Solo mírame Más que a nadie En este mundo Yo te quiero Venga Mírame Mírame Late Número 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 ¡Para todos los fachos, señores! Hoy quiero mandar un saludito a la agrupación Frutos del Folclor, que está por allá, por Puerto Gara, nuestro amigo Javier Ardeaná. Bonito, estábamos, hay una agrupación espectacular. Es el dolor, decía la historia, no quiero contar una locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se le ven las voces en una canción, se junten las manos, se lo crea un río, que cante la vida por todo rincón, que se arregló el vino si se siente... Ahora vamos a la número 3 de Pablo Herrera. ¡Para los románticos, a los panas negras, para todos! ¡Para todos los enamorados! ¡Para los judos, para los gays, para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! Un saludito, ¿eh? ¡Pablo Herrera es la número 3! ¡Eres mía! ¡Oye, para los que están enfermitos en cama ahí! ¡Ánimo, chiquillos! ¡Tirar para ver que cuidarse! ¡Ustedes pueden cuidarse también! ¡Vacunarse, vacunarse! ¡Vacunarse también! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso! ¡Vacunarse, amigos, que nos ha gustado! ¡Es que me lo hago muy especial! ¡Es que me lo hago muy especial! ¡Es que me lo hago muy especial! ¡Para todos los problemas! ¡Ah, vaya! ¡Solo, no, no! ¡Solo, no! ¡Solo, no, no! Y yo no he dicho, no es real, no lo puedo aguantar Estoy solo, tan solo de verdad Nunca no podré aceptar Yo sé que nunca te podré dejar Tú eres mía, tan mía Mía, tan mía Como el viento Ese viento azul Tú eres mía, tan mía Mía, tan mía Con las tres canciones, ¿ya? Vamos a ver, voy a revisar yo qué canción ganó y voy a llegar los premios, ¿ya? ¡Se vienen los premios, sí! Chiquillos, compartan, compartan, compartan ahí con todos los sabores ¡Vamos, boludo, compartan! Vamos a ver si quieren mandar algún saludito Ganó la número uno, ¡lejos! ¡Lejos, la uno! Vamos a mandar saludos a María Campos, son Im, Alejandra Sangüesa, Mario Vamos a Sofía Rey Ya vamos a entregar entonces los premios, ¿ya? ¡Se vienen los premios! Vamos a entregar la lencería sexy ¡Wow! ¡Para las cachondas! Oye, amigos que tengan empresa, que tengan emprendimiento Recuerden, si quieren participar ahí también, ¿no es cierto? Comuníquense con el programa para que participen también Así que promovemos sus productos, en fin, así que compartan, compartan Bueno, buenos premios Ya, la lencería sexy, ¿quién se la gana? ¡Saca un papelito! Así como al azar ¡Se la ganó el Richie! ¡Puede la noche de pasión, Richie! ¡Ah, mandó! ¡Mandó! ¡Uno, Richie, uno, uno! ¡Que la modelo el Richie! Ya, ahí está Ya, el número Cristian Estimosa ¡Uy! ¡Ahí está, mira! ¡Te vas a ver rico, bebé! ¡Chiqui Baby! ¿Qué se lleva Cristian? ¡Ay! ¿Qué se lleva Cristian? ¡Cristian, qué noche, papá! ¡Qué noche, que se viene! ¡Eso me prende, güey! ¿Qué dirá, papá? ¡Con el carrito, amigo! ¡Y recuerda echar tipo gloss! ¡Bienvenidos! Ya, ahora el comequiquero va con el chiquero El comecibio, el comequiquero ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí está, bienveno Ya, bienveno Ok Ahí tenemos entonces, eh... ¡Jéssica Carrasco! ¡Jéssica Carrasco! ¡La Jessica! ¡Jéssic, Jessy, Jessy! ¡Mira lo que te ganaste, Jessy! ¡Ahí está, ahí está! Siempre digna, Gaya, siempre digna ¿Cómo que indigna? ¿Cómo que indigna? Ahora la faja para que la modelen su cintura ¡Mano gordito, boludo! ¡Como allá, eh! ¡Como el Richie! ¡Para nosotros que somos magos! ¡Mano gordito, eh! Ahí está, Javiera... ¡Nevo Toro! ¡Se lo hagan los Nevo Toro! ¡Javiera, Andrea! ¡Ole, está dobladito el... ¿Javiera, cuándo? ¡Javiera, Andrea! ¡Andrea! ¡Prinita! ¡Prinita! ¡La Minido! ¡Prinita! 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 ¡Lell de la Patria! ¡Llega en las marcas para que estés... ...de los más chiqui, huay! Bueno, nos prende ahí está Jessica también Ahora vamos a darle las gracias a todos por haber participado Nos vamos a despedir con la canción ganadora Le mandamos un besito muy agradecida a esta gente Compartan chiquillos, compartan No, hoy día no va a creer que nos compartió mucha gente el programa Lo ha visto mucha gente, así que estamos muy contentos Vamos a despedirnos con la canción ganadora que es de Juan Antonio Labre Y estamos para toda Sudamérica también chiquibabies Ganó esta canción así que le mandamos un besito Le agradecemos y nos vemos la próxima semana Vamos a quedarnos con este locador Le damos una gracia al tío Vichy también puede haber venido Un placer y muchas gracias por estar aquí Oye, pasó el tiempo así pero volando Agradecemos a este programa porque de verdad que es un gran programa Entretenido así que con falta mirar Quizado Un aporte a la comuna Un aporte a la comuna De este lugar Un aporte a la comuna Agradecemos a los amigos, los esperamos la próxima semana Y espero que sigan compartiendo junto a nosotros Chao, un besito Fíjense con sus amigos Y escuchar una canción La cara es el a Don Natito, el音ero a todos los grupos Nos queremos muchísimo Participar Nos quedamos con esta canción un ratito ya Oye, esta es una canción Caras en ambrados y todo es ambrados Todo en ambrados Mirá la que más te todas con tu presencia Richi te amo Propi ¿Vale a mi cumbia? ¡Propi cumbia amigo! ¡Woo!